¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que nos sobra de ti, alegría la mañana! ¡Alegre la mañana que se me sobra de ti! en la lengua de Lutonia, dioses en figura de hombres han bajado a visitarlos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados por minaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecer un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuando contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que todos te alaben, solo a ti Señor, aleluya. Que todos te alaben, solo a ti Señor, aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben, solo a ti Señor, aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben, solo a ti Señor, aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben, solo a ti Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y Él recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es de ustedes, rico Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, el que acepta mis mandamientos, los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará, y mi Padre, lo amará a mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar, y al mundo no? Le respondió Jesús. El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras, y la palabra que están pidiendo no es mía, sino del Padre que me dio. Él les ha hablado de esto ahora que estoy, él les ha hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero en parácticas. El Espíritu Santo, y que mi Padre les enseñará mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto a cosas. Yo les he dicho, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que a veces en la vida buscamos ver dónde está Dios, y a veces vemos a Dios en lugares donde no, no está. Y a veces hasta nos podemos confundir, y podemos pensar en personas que son como dioses para nosotros. O personas que a veces nos queremos tanto que prácticamente si ellos no están, es como que la vida se nos acaba. Algo así pasó en la primera lectura, donde los apóstoles, viendo, perdón, la gente de este pueblo, donde llegaron Pablo y Bernabé, creyeron que porque resucitó. Bueno, levantaron a un puñido, levantaron a un paralítico, ya eran dioses, era Júpiter, Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Y le dicen, no, 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 nosotros somos hombres como ustedes, no tienen por qué hacer todo esto. A veces en nuestra vida, yo creo que a veces hacemos de personas dioses. Y el único Dios verdadero, pues es el Dios de Jesús, el Dios, el Dios que nos ha presentado, donde Él dice, el que acepta, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y el que me ama a mí, amará al Padre, yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Y yo creo que la unidad entre el Padre y el Hijo, sin lugar a dudas, es lo que nos lleva a este amor primitario del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude en este día a no andar buscando en personas, a otros dioses, solamente creer en el Dios verdadero, el Dios de Jesús, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a ofrecer al Señor nuestras oraciones en este día. Llevamos nuestras necesidades ante Dios Todopoderoso con la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas. A cada petición respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que los líderes de nuestra iglesia puedan ser conformados por Cristo, cada vez más a su imagen en su predicación del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los líderes de naciones y pueblos puedan ser guiados por la mano generosa y compasiva de Dios en todo lo que hacen, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que viven sin libertad deliciosa puedan llenarse de coraje por la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para aquellos en esta comunidad de fe se acerquen más al Señor en su plenitud a través de la gracia de los sacramentos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que aquellos que han muerto puedan conocer la gloria de Dios y descansar en paz eterna a su lado, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, pues también pedimos por todos los que han sido afectados de una manera u otra por este virus para que el Señor les conceda, pues, la salud y fortaleza y por todos los que a lo mejor, pues, vivimos las consecuencias de esta pandemia. Los que han sido afectados, los que han sido afectados de muchas cosas, que el Señor nos ayude y roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora, en silencio, ofrezca sus propias intenciones. Es por esas intenciones y por los que están también aquí cerca del altar, que ustedes han mandado sus intenciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios generoso y misericordioso, te pedimos que escuchen las oraciones que hemos puesto ante ti, ya que las ofrecemos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de un hombre que recibimos de tu generosidad y que te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu generosidad y que te presentamos, será para nosotros pan de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu amor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu amor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu amor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu amor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este río, fruto de la vida y del trabajo de un hombre que recibimos de tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y damos de gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será regalada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Amén. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreta en la unidad, acuérdate, señores, de iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo José, y todos los pastores de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se dominan en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, mítenlos a contemplar la mano de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles de Santa Rosa de Lima, San Eugenio, y cuántos de la enfermedad a través de los tiempos, merezcamos por Dios con Cristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Madre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo hoy, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues unidos de Jesús, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea un mundo, tenga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a la demigración y librarnos del mal. Díganos de todos los males, Señor, y consejo la gloria de los días, para que Dios, por tu misericordia, y aún siempre, libre de cristal, y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Tuya es el reino, tuya poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, por la paz, y por el Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la humanidad, Tú tienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Vénse naturalmente la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén.